Bueno, esta es la última prueba del circuito de RC44, además es una prueba que vale doble, así que hay que intentar hacerlo bien para acabar de forma muy digna esta temporada, que yo creo que hemos conseguido buenos resultados y otros no tan buenos, porque es una clase que es muy competitiva y a la que hay que dedicarle muchas horas. El primer año que solamente pensábamos hacer tres pruebas, al final nos hemos animado a hacer todo el circuito, principalmente de cara al próximo año, donde yo creo que hay que apostar fuerte por estar en primera línea y para eso hay que invertir no solamente en material, sino también en una de entreno y hay que tomárselo de forma muy seria para estar peleando por los puntos de cabeza. Yo lo hicimos en la última prueba en Heliovenia, quedando en semifinales del Max Race y aquí nuestra intención es por lo menos repetir ese mismo resultado.